La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más santo cariño, aquello que más se adora, por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño. Por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta, por ella tiene el poeta, tanta dulzura en su ira, a ella van los ojos fijos, en el goceo la tristeza, por ella la madre presta, al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta.